El conversatorio El Valle Está en Vos llegó al municipio de Dancer Manuevo para escuchar los requerimientos de la comunidad. En mí, El Valle Está en Vos, en cada historia que contamos, El Valle Está en Vos. ¡Yo, mi Valle! La comunidad, sea quien decida, quien opine, quien nos diga qué es lo que quiere que nosotros, dentro de nuestros escasos recursos en la Gobernación del Valle, podamos apoyarlos, podamos ayudarlos, podamos cofinanciar con los alcaldes proyectos importantes para el desarrollo social y económico de su municipio. Que nos ayude con un aporte económico de parte del presupuesto departamental y con un apoyo también del presupuesto municipal, a fin de que con esa parte sustentemos el subsidio que no nos puede dar el Gobierno Nacional, que ha dirigido sus recursos hacia otros programas de vivienda. Y me parece muy interesante recalcarle a nuestra señora Gobernadora, que en el Sermán Nuevo es la meca de los programas de autogestión en Colombia. De los 1.104 municipios, nosotros tenemos 14 programas de vivienda, 12 urbanos, 2 rurales, con un total de 800 opciones de vivienda por el sistema de autogestión. Recuperar nuestras tradiciones artesanales mediante el bordado y el calado y la arcilla y la certificación de estos procesos para poder tener productos de exportación. La Gobernadora nos dio una muy buena noticia, que es ser incluidos en las escuelas culturales de paz a partir del mes de noviembre. Me parece bien que la Gobernadora haya venido a regalarnos becas, porque en el municipio hay estudiantes muy buenos, pero que por sus bajos recursos económicos no tienen la oportunidad de entrar a las universidades.